Este jueves, Abner Abed Ramos Michaus presentó su informe final de actividades correspondiente al último año de su gestión al frente de la FEUA. De forma detallada, enumeró el cúmulo de acciones hechas en los rubros del fortalecimiento institucional, actividades y proyectos institucionales, así como la vinculación y la retribución social. En su informe destacó algunas de ellas, como son los apoyos en libros, el otorgamiento de 320 becas alimenticias, gestión de cuotas de transporte accesibles para los estudiantes, principalmente el mantener el costo de pasaje en $2.50 y un 25% de descuento en el transporte foráneo a través de convenios establecidos. Asimismo, la Federación de Estudiantes ha denunciado a Cusa por las quejas y irregularidades de las unidades de transporte hechas por los estudiantes de esta institución. Siguiendo con el tema de transporte, apoyamos a más de 1.200 estudiantes, gestionando un 25% de descuento en el costo del transporte foráneo en periodo no vacacional, gracias al convenio que existe entre la FEUA y diversas líneas de autobuses. En el evento, también se rindió protesta al nuevo Comité Directivo 2011-2013 de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mismo que estará dirigido por Juan Orlando Sánchez Quesada, alumno del octavo semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Acompañado de una campaña de concientización de los efectos de dicho material, para así lograr su correcta canalización y reutilizar el material que así lo permitiera. Llevamos a cabo la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, a través de una campaña de difusión, cuyo objetivo fue lograr la concientización y sensibilización del ciudadano ambiental, esto para inculcar hábitos a favor de nuestro entorno. A este evento cabe destacar que asistieron las autoridades del Estado. Con imágenes de Alfonso Morales, informo para Ultranoticias, Diana Lomelí. Aquí, donde tú vives. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!